Vamos a ver el tráiler, que no he visto nada, repito, nada Y la imagen sola dice mucho Va a ser un mapa nocturno Va a ser un mapa nocturno Nos vamos a llevar a Vlad en una carretilla Y vamos a ir como locos Vamos a jugar en asalto, chicos, unidos, por favor El tráiler está muy épico A ver qué nos dice Estáis elevando ahora mismo mucho Estáis elevando mucho ahora mismo ¿Qué puede ser el tráiler? Bueno, ya sabemos que han secuestrado a Vlad y poco más Vamos a ver qué es lo que ocurre aquí Espero que esté en 4K Está en 4K Una lancha Uh, Vlad Uh, Vlad En Chihilo tiene que estar épico esto, de verdad Oh, qué pasada Pobre Vlad Vamos a liberarle Lo está pasando muy mal El mapa era grande Ya lo dije Qué pasada Es muy grande, ¿no? ¿Pobre Vlad Lo está tan Pe Aská Pues Lo está pasando muy mal Wow Quiero jugar ya